chapa lo que sirve está en un inferno que el extrajudo de mierda que yo hace un chico maratón marito está en la B la B, la B terminada no tu chame ESCALA CALA ACScript OC EH CHUPA 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 los de el 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 No tiene agua. No tiene comida. ¿Me está listo para comer? Mira ahí por encima, mi querido. Qué mierda. Qué mierda es, amigo. Qué gracia, amigo. Quién murió primero? Quién murió primero? Quién murió primero? Dime la verdad. Dime la verdad. Vos que soy gay. Vos que soy gay. Dime la verdad. Vos que soy gay. Dale, te hagasable. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 Enemies contacto. El bomba se plantó. El azúcar ahora los mata todos. Vos que van volando. Va primero. No. 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 El Internet. No. 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 ¡Ey, no tú eres puto! ¡Puto! ¡Oye, es puto! ¡Es tu eres puto! ¡Vá a morrer con una bomba, amigo! Hála otra bomba... ¡Ey, te mataron con puto! ¡Te mataron con puto! ¡Es la verdad! Argentina de mierda... ¡Oye, sniper! Tómicos a la vista. ¡Suscríbete al canal!